Creo que un poco lo que sentí antes de llegar era una sensación extraña, es un lugar obviamente en el cual he pasado muchas veces por fuera mirándolo y es algo que evidentemente es muy importante para todo el que sea Uruguay, así que más que nada quizás sea honor, honor y nervios, podés conocer un poco más en sus profundidades. Creo que mi ligado sería pensamientos, más que nada. Creo que un poco es eso lo que generalmente pienso dejar acá. Más allá de que obviamente me dedico a la música, me dedico al arte y un poco de más. Creo que estas experiencias de vida me dieron ciertas formas de pensar distintas porque quizás pude tener un estilo distinto de vida a lo que mucha gente puede llegar a tener. Entonces no mejor ni peor tampoco realmente, pero sí distinto. Entonces otras enseñanzas en las cuales me gustaría transmitirle al mundo, a mis hijos, si es que en algún momento tengo familia, hola, encantaría. Yo creo que la clave de todo es un poco hacer lo que uno tiene ganas, hacer lo que quieres, siempre respetando a los demás obviamente. Yo viví toda mi vida siempre haciendo un poco lo que quise, dentro del marco de lo que pude, de lo que me permitía mi estilo de vida, no solamente económica sino también social, pero creo que siempre fui dueño de mis decisiones y también de mis palabras y muy responsable. Básicamente el tema de ir hasta el final por lo que uno quiere. Para mí eso es como... me habla distinto de una persona, directamente.